Listo. Bueno, claro que sí, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al sorteo oficial de la lata Heineken. Estamos aquí con Damián. Damián. Bien. Todo bien. Bueno, vamos a leer la lista de los participantes. Tenemos, la dinámica va a ser la siguiente. Van estas monedas que están marcadas con los números. Cada número corresponde a una persona y vamos a elegir el ganador. A ver quién se va a quedar con este delicioso barril de cerveza Heineken 5 litros. Entonces, empecemos. ¿Cómo estamos por aquí? Mostremos nada por aquí, nada por acá. Esto es un sorteo garantizado. Nada por acá en las mangas. Y dice así. Número 1, Oscar Pinzón. Número 1, Oscar Pinzón. Número 2, Juan David Méndez. Juan David Méndez. Número 3, Roberto Pinzón. 4, Juan Espinoza. 4, 5, Daniel Gómez. 6, Adriana Gómez. 6, Adriana Gómez. Aquí 6, 7, Diego Orduña. 8, Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez. 9, Miguel Galvis. 9, Miguel Galvis. 10, Carlos León. Con el 10, Carlos León. 11, Daniel Pumato. 11, Daniel Pumato. Mucha suerte para todos. 12, Edwin Bernal. 12, Edwin Bernal. 13, Lina Martínez. Lina Martínez. 14, Tomás Sanz. 14, Tomás Sanz. 15, Kevin Múnera. 16, Juan Pablo Rego. ¡Epa! Y 17, Sirlana Mojavea. Bueno, señores, se prepara el sorteo. Se mueve, se mueve. Vamos a ver, Damiana, ¿quién le va a dar la suerte, señores y señoras? Una, Damiana, por favor. Y tenemos un ganador, con el número 9, Miguel Galvis. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso para Poncho! Ya saben, Pepa Planet, si les cumple. Prendientes al próximo sorteo. Gracias por todo, damas y caballeros, damas y niñas. ¡Señores y señoras, hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Shh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!